Bienvenidos al canal de Analysis Técnico Street, estamos viendo cómo continúa ese rebote, se va asentando ya en las bolsas europeas y americanas y parece que seguimos esa hoja de ruta que planteábamos en el vídeo del resumen semanal. Pero mañana es cuando vendrá el día clave y pueden venir bastantes turbulencias en los mercados. ¿Por qué? Pues porque será el dato del IPC en Estados Unidos. Y aquí vendrá la parte más importante de la semana. Si el dato de la inflación del IPC en Estados Unidos se encuentra por debajo del esperado, puede que sea un impulso mayor para las bolsas porque se pensará que quizás esa subida de los tipos de interés no se llevará a cabo. Mientras que si vemos que la inflación es lo esperado o por encima de lo esperado, pues esa opción de que sigan subiendo los tipos de interés cogerá mucha más fuerza y puede que las bolsas se empiecen a corregir de nuevo de forma importante. Así que bueno, mañana sesión clave. Hoy de momento vamos a analizar tres acciones que ya os adelanto que van a ser muy interesantes. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son Grifols, Santander y Banco Sabadell. Vamos a comenzar por la primera de ellas que es Grifols. ¿Qué tenemos ahora mismo en Grifols? Pues veíamos cómo la cotización empezaba con una buena tendencia alcista desde marzo de 2023. Parecía que al chocarse en esa resistencia, el 1.65 estaba a la vuelta de nuevo, pero luego vimos cómo al superarla la cotización voló. Y se mantuvo por encima de la media móvil de 70 sesiones. Esto ya era una buena señal de fortaleza, pero teníamos la sienta resistencia por arriba, que era la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que la tendencia bajista normalmente cuando se acerca a esa media de 200 sesiones ha vuelto a corregir. Fijaros. Pues bien, ha llegado hasta la media móvil de 200 sesiones, ha vuelto hasta la 70 para considerarla como soporte. Teníamos un claro movimiento lateral entre las dos medias y ahora ya desde las dos últimas semanas parece que la cotización empieza a repuntar, pero de forma escalonada y estable por encima de la media móvil de 200 sesiones. Y esto me parece buena señal y quizás nos da a pensar que podría mantener el impulso. Todavía se encuentra lejos de la zona de sobrecumpra, por lo tanto tendríamos todavía un poquito de margen más al alza. ¿Hasta dónde? Pues quizás esa zona de los 13,05, que te lo es marcada como resistencia, es una zona que actúa directamente como soporte, como resistencia también. Por lo tanto, ahora el impulso podría llegar hasta ella. Quizás podríamos ver una pequeña corrección al llegar a esa zona, porque nos contraríamos ya en sobrecumpra, pero si consigue superarla, ¿dónde pondríamos el objetivo? En los máximos que teníamos en febrero de 2023, alrededor de los 14,50. Quiero que veamos el gráfico semanal, porque aquí tenemos una pequeña pega ahora mismo en el gráfico. Fijaros cómo en todos los impulsos que hemos visto, la cotización se ha chocado contra la media móvil de 70 sesiones, en el gráfico semanal, donde se encuentra ahora mismo los 12,867 exactamente en el gráfico. Por lo tanto, estaría muy cerca de ese objetivo que teníamos alrededor de los 13 euros. Vamos a ponerlo de nuevo por aquí. Ahí tendríamos el objetivo. Por lo tanto, pues va a ser una zona clave. No tanto lo parece en el gráfico diario, pero en el gráfico semanal vemos que sí. Si consigue superar la zona de los 13 euros y consolidarse por encima de ella, podría significar un giro en la cotización en el medio y largo plazo, porque ya vemos que en el gráfico semanal actúa como resistencia en la actual tendencia bajista que venimos arrastrando desde el año 2020. Por lo tanto, si consigue superar la zona de los 13 euros y consolidarse por encima de la zona de los 13 euros. Buena señal, alcista en el medio y largo plazo. En el corto plazo, pues podríamos irnos hasta los 14,50, ahí hacer un leve descanso de nuevo y quizás, ¿por qué no?, consolidar como soporte esa media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Vamos a continuar con Banco Santander, que últimamente la seguimos muy de cerca. Teníamos este movimiento lateral entre las dos minas móviles de 70 y de 200 sesiones. Que decíamos que al momento que superase una de las dos, ya fuera la de 70 al alza o la de 200 a la baja, la cotización podría dispararse hacia un lado o hacia el otro. Pues vimos cómo, a la media de 70 sesiones, al hacerlo con un volumen creciente y con una vela muy alcista, la cotización continuó desplegando con bastante fuerza. ¿Hasta dónde? Hasta cerrar ese gap que teníamos pendiente desde abril. Al llegar a esta zona, ya nos encontrábamos en sobrecompra y vimos una corrección. ¿Hasta dónde? Justo hasta la zona que como máximo, como máximo, podríamos decir que podríamos mantener una tendencia alcista. Sí que es verdad que decíamos que lo suyo sería estar entre la zona de los 3,34 y no corregir más, porque así mantendríamos el fuerte impulso que vamos con esto de aquí, pero que se mantenga ahora mismo sobre la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra los 3,24, y que desde ya, veamos, un nuevo impulso es buena señal porque significaría quizás una consolidación de una tendencia alcista en el medio largo plazo. Pero para ello debemos superar una zona clave. La primera, los 3,34, pero la verdadera zona clave quizás estaría en los 3,45 o 3,46 aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque si ahora marcamos un máximo creciente en el gráfico, esto ya significaría una formación de máximos crecientes y quizás sería para poner rumbo a ese gap que tenemos abierto desde marzo en la zona de los 3,70. Por lo tanto, ese es el objetivo, el escenario que quizás tenemos ahora mismo más alcista en Banco Santander. Entonces, mientras se mantenga sobre esa media móvil de 70 sesiones en los 3,24, podríamos pensar que somos alcistas. ¿No es el problema? Pues que nos vayamos hasta la zona de los 3,45 y volvamos a corregir de nuevo. ¿Esto ya significaría que no vamos a continuar al alza? Pues sí, podríamos continuar al alza, siempre que respete la media de 70 sesiones, pero ya nos dejaría bastantes dudas en los gráficos. Así que la clave que es de mantener al alza las siguientes sesiones y que además me ha acompañado con un volumen creciente como el que vimos en esta subida de aquí. Puede que quizás lo que comentábamos al principio del vídeo del dato de la inflación mañana en Estados Unidos se hace que se mantenga al alza los gráficos, o sea, el impulso perfecto para el Banco Santander para superar esa zona clave de resistencia y mantenernos al alza en el gráfico. Además, fijaos cómo el MAC ha salvado muy, pero que muy bien esa posible señal de venta que estaba tan cerca a principios de semana. Así que bueno, parece que ha salvado el primer match point, la cotización del Santander. Y vamos con la última de las acciones, que es Banco Sabadera. Aquí la verdad que pinta ya un poquito mejor, porque parece que esa tendencia alcista está bastante ya estabilizada, bastante asentada en el gráfico desde mayo de 2023. Fijaros, marcando máximos y mínimos creciendo en el gráfico. Y con la subida de hoy parece que ya empezamos a superar claramente la zona de máximos que veíamos en abril de 2023. Sí que es verdad que en el intradía todavía no lo hemos superado, pero a cierre podemos decir que lo han superado estos máximos. Se encuentran los 1,08. El cierre de las últimas sesiones había estado rondando esa zona, pero sí que es verdad que la sesión de hoy ha sido bastante alcista, aunque sí que es verdad que nos ha faltado un poquito de volumen, aunque bueno, el cierre ha estado prácticamente en máximos. Ahora, ¿qué tenemos? Pues si conseguimos mantenernos al alza desde la zona actual y quizá nos despegamos por encima de la zona de 1,13, 1,14, sería para poner ya el rumbo definitivo de nuevo a esa zona de máximos que tiene alrededor de los 1,25, 1,26, para cerrar también ese gap que tenemos abierto desde el mes de marzo. Hay muchos gráficos de los bancos que tienen gaps abiertos desde esas caídas tan fuertes que habíamos en marzo. Y puede que si ahora vemos un último impulso en las bolsas, puede que sea para alcanzar esos objetivos que hemos dejado pendientes desde marzo. La clave en la que comentábamos el vídeo del resumen semanal, ahora puede que veamos un último impulso, gracias a que quizá la inflación esté por debajo de lo esperado y se empiece a tener dudas. Van a seguir subiendo las tasas de interés, el problema va a estar en que luego, aunque yo lo comentaba el domingo, aunque veamos que la inflación se empieza a reducir, parece que está muy claro que van a seguir subiendo los tipos de interés, entonces esto al mercado no le va a sentar muy bien. Y además debemos tener en cuenta que en el caso de que dejen de subir los tipos de interés más adelante, porque empiecen a ver que la economía se enfría, se ralentiza y que vamos a entrar en recesión, eso sería muy mala señal, más en medio y largo plazo, y eso también podría provocar caídas importantes en los mercados, como ha pasado todas las veces que se han subido los tipos de interés, hemos llegado a un pico en esa subida de los tipos, del cual yo estoy convencido que estamos muy cerca, y a partir de ahí se empiezan a bajar porque ven que se han pasado de frenada. Por lo tanto, es la situación que tenemos y puede que, aunque en el más corto plazo parezca que los gráficos pueden ser anectistas, por esto que acabamos de comentar, puede que quizás dentro de unos meses o el próximo año estemos por debajo de la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Por lo tanto, cada día yo tengo más claro que a la bolsa hay que, ahora mismo en situaciones como esta, que no estamos dentro de una larga tendencia alcista, o por lo menos no lo parece, como si estamos a jugar en 2016, 2017 o 2019, pues quizás hay que tratarla más partido a partido, por decirlo de alguna manera, que coger posiciones más en medio y largo plazo, porque al final nos podemos sacar pillados, tanto si es a la baja, si vamos a ser un impulso, nos dejará fuera, como si es a la alta, puede que nos olvidemos de la bolsa y digamos, bueno, nos mantenemos en largo y luego nos subimos un castañazo brutal. Así que bueno, esta es mi opinión y no me enredo más, esto es un vídeo diario, no es un vídeo de la próxima semana. Así que bueno, como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Pero mañana miércoles, a ver si nos podemos ver de nuevo, no lo tengo seguro que nos podamos ver, al igual que ayer, que pensaba que sí, y al final nada, por lo tanto os aviso que a lo mejor mañana no puedo estar por aquí, pero si tengo tiempo estaré por aquí de nuevo. Así que nada, a ver si mañana nos vemos de nuevo, y hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.